Quiero referirme a lo que pasó con Ariel que tiene que ver con la violencia, porque Ariel lo mató la violencia. Una violencia que se ha instalado en Jujuy y que tiene que ver con uno de los grandes desafíos que tenemos como jujeños. Es violencia que maten a Ariel como han matado a decenas de jóvenes por distintos hechos y a decenas de personas en Jujuy en el marco de un clima y de una cultura violenta que no se soporta más. Es violencia que una presidenta en una cadena nacional no haga lo primero que nos enseñaron a hacer desde chiquitos, que es primero llevarle consuelo a la familia. Es violencia cuando un gobernador dice que no hay violencia política en Jujuy. Cuando eso pasa es porque se justifica la violencia sobre el otro. Cuando alguien cree que hay violencia solo cuando le pasa a uno y cuando el otro es violentado parece que no pasa nada es porque hay allí un signo de que se ha instalado en Jujuy una cultura de la violencia de la violencia que realmente tenemos que desterrar y que tenemos que terminar. Cuando hay más inseguridad, como lo hemos comprobado en las encuestas que hacemos hace bastantes años porque no solo nos hemos dedicado estos últimos tiempos a medir imágenes de candidatos, hemos medido la situación de muchas familias que están sometidas a problemas de inseguridad. En los últimos cuatro años ha crecido el 10% la inseguridad y ha crecido la violencia en el delito de arrebato. Cada vez cuando te van a sacar a robar el celular y cuando te van a robar la cartera cada vez hay más violencia. Reestablecer el orden es recuperar una policía que no le garantice impunidad a algún grupo al abrigo del poder. Es lograr una policía que nos cuide, que nos proteja, que sean servidores públicos, que trabaje para la gente y que meta preso al que tiene que meter preso más allá de que tenga coronita. Esto es reestablecer el orden.